¡Hola! Bienvenidos a mi podcast de tejido. Como algunos de ustedes ya saben, o si recién vienes apareciendo, estás cordialmente bienvenido a participar en este podcast de tejido donde solo hablamos de cosas que nos gustan las tejedoras. No enseñamos a tejer ni nada por el estilo. Mi nombre es Paula. Aparezco en las redes sociales como paulananit en Instagram, paulana en Facebook y no recuerdo cómo aparezco en Radio. Así que eso. Hoy día estamos empezando el, no sé si el sexto o el séptimo capítulo del podcast. Estamos en los primeros días de octubre. Estamos a 5 de octubre, día lunes. Muy temprano por la mañana. Hoy día no podía dormir y dije, ya, hay que grabar el podcast. Es día de podcast, así que tenía lista más o menos la pauta que vamos a hablar hoy día. Y voy a empezar compartiendo los proyectos terminados. Bueno, el primer proyecto terminado, pero me falta sacarle, me falta de lo típico, esconder las hilachas y sacar los marcadores de punto. Terminé el Sunday suéter de hoy, de la Pascuala. Le queda bello, 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 bello. En verdad, este es un proyecto sumamente fácil de tejer. Bien, como les contaba el capítulo anterior, está tejido con la línea ámbar, un color petróleo. Está tejido con un palillo del 4, si no me equivoco, o 4,5. Y se empieza de arriba hacia abajo. Va aumentando, es una construcción bastante sencilla. Va jugando con los puntos como puño en el principio en el calesú. Y después se separan las mangas. Y la gracia es que estas mangas son aglobadas. Bueno, ahí se me ha comprado los marcadores de punto. Una vez una niña me preguntó por qué yo usaba marcadores de punto en las mangas. Y yo creo que hay muchos de ustedes que saben. Pero aquí yo voy marcando las corridas donde voy aumentando los puntos. Estas son para llevar el recuento de cuántas corridas tengo sin aumentar. Y aquí es cuando empiezo a aumentar los puntos. O a disminuirlo en caso de que el diseño sea diferente. Que la manga sea mucho más apegada al brazo. ¿Ya? Así que acá tengo mi primer proyecto terminado. Que es el son de suéter de petite knit para mi pascuala. Otro proyecto terminado es uno que no les había mostrado. Que me lo pidió una compañera de trabajo. Y estaba esperando grabar el podcast para entregárselo. Que ella no sabía que yo tejía. Una compañera relativamente no es el trabajo. Y yo le dije, sí, trabajo, tejo, es mi afición, es mi hobby, lo que me ayuda y todo. Y se metió mi página al Instagram. Y le gustaron los chals. Y me pidió un chal para su tía. Y me dijo que lo querían todos los cafés. Así que aquí está el chal para la tía. Ahí se ve el diseño. Al final terminó como en un punto arroz. O punto semilla que le llaman. Y es súper largo porque esto debe medir por lo menos uno sesenta más. Uno sesenta de largo. Porque el otro día aprendí que midiéndote de la punta de tu mano hasta la otra punta de tu mano. Es tu estatura. Y de verdad coincide. Yo mido unos cincuenta y cuatro. Y esto tiene un par de centímetros más del ancho de mis brazos. Va con dos borlas. Y ahí está mi etiqueta. Gracias a los chicos de Cutlaser. ¿Con qué está tejida? Está tejida con Favoribactic de Oren Bayard. El color café, obvio, como pueden ver. Está tejido con un ganchillo número cuatro. Siempre los tejo con cuatro y medio. Pero esto lo quería hacer un poco más tupido. Sé que estamos en primavera. Pero acá todavía hace frío. Hay temperaturas, no sé, promedio de entre 13 y 17 grados. Todavía no es... En la mañana y en la noche hace mucho frío. Así que lo quería hacer un poco más tupido. Y quería que este punto quedara muy bonito. Así que este es mi segundo proyecto terminado. Que no tiene fotos. Este es un estreno para el podcast. Eso. Ocupé tres ovillos. Sí, tres. No, un poco más de tres ovillos. Porque llego en el cuarto y se las borla. Ay, mírame que buena larga. Tengo que cortarla. Sí, un poco más de tres ovillos. Siempre que hago tal, mi cuota más o menos son tres ovillos. Pero a veces si quiero hacer algo más grande, compro cuatro. Ya. Vamos como avión. Este. Los siguientes proyectos terminados que tengo. Bueno, uno que ya conoce, que es mi gorro. Que le puse su pompón. El gorro negro. Y el otro día me puse a tejer. Porque fui a cuidar a mi abuelita a la residencia. Porque está ya casi en la última. Y no sabía qué llevar. Para tejer. Porque yo tengo que tener las manos ocupadas. Ya. Aunque en verdad con todos mis proyectos en progreso y los que tengo terminados. Se nota mucho todo lo que tengo que tener las manos ocupadas. Porque igual he tenido harto trabajo, harto turno. Pero cuando las fui a cuidar, yo quería con esta lana. Que no recuerdo cuál es, porque tenía el ovillo. Hacer un gorro. Pero lo quería. Y acá se ve un cambio de color al igual que acá al inicio. Quería hacer un gorro. Pero un gorro un poquito más largo. Uy, acá tengo otra. Otra hilacha larga. Un gorrito un poco más largo que este. Aquí está el más corto. Pero cuando lo terminé. Cuando le puse los pompones y todo. Ya tiene doña. Lo terminé como en dos noches. Que la doña es la pascuala. No tiene nada especial estos gorros. Monté como 76 puntos. Los tejí acá con un 3 y medio. Un 4 para arriba. El largo que me gusta. Aproximadamente. No sé cuántos centímetros. Ya ni me acuerdo. La que me haga. Siempre me recuerda es la mabel. Y usé menos de un ovillo. Porque todavía me queda lana de este. Así que este es un proyecto. Es como lo que la gente le dice. Los calcetines que lo pueden llevar a todos lados. Ya. Para mí son los gorros. Porque todavía estoy lidiando con los calcetines. Así que ya tengo estos dos gorros terminados. Porque, bueno, en verdad. Este. Y hasta el que le puse el pompón. El mío que es con brillito. Trán. Como les contaba. No recuerdo cuál es la marca de esta lana. No. Ni siquiera voy a hacer el intento. Porque la tengo hace mucho tiempo. Y la tengo en un ovillo grande. Entonces ya. Esta está. Exclusiva para. Así muy genial. Porque es caliente. Tiene tacto. Como de lana. Pero debe tener acrílico entre medio. Y por último. El proyecto terminado para mí. Bueno. Además de los gorros. Bueno. Hugo. Terminé el. Ay. No sé por dónde es el. Acá. Terminé el. Love Note 7. De. Tinkan Needs. ¿Qué le falta? Como verán. Le falta bloqueo. 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 ¿Por qué le falta bloqueo? Porque. De verdad. Hoy día. O sea. No. No hay día. Hace como un par de días. Recién bajé. Subí las. Las planchas. Para bloquear. Pero yo creo que hoy día. Se va a ir de bloqueo. No puedo seguir prolongándolo más. Porque si no. No lo puedo usar. Y como ya les conté. Estamos en. En primavera. Nosotros acá. En Santiago de Chile. Pero igual sigue haciendo frío. Así que para poder lucirlo. Tengo que bloquearlo. Lo hice finalmente. Manga larga. Acá con el bloqueo. Quiero que dé un poco más. A la cadera. A alargarlo un poco más. Las mangas no. Las mangas están bien. 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 Ahí están mis clásicos. Marcadores. Y me gusta mucho. Como quedó. Porque bloqueado. Va a verse así. Así las hojitas. Del Love No Center. Pero mientras no lo bloquee. No se van a notar las hojitas. Así que este es mi último proyecto. Terminado. Sí quedó esta marca. Con la diferencia de acá. Pero. No. No lo veo que es tan terrible. Acá se ve un poco más terrible. Porque esta veía era un poquito más que. Pero ahí la artesanada. Se ha tenido a mano. No me complica. Lo encuentro tan bonito. Que para mí no es. Puedo vivir con eso. Bueno. Este es. Ya ni me acuerdo. Que palillos usé acá en el de. En el Love No Center. Pero sí sé que usé. A eso de. Un poquito más de tres ovillos. De. Merino de K. De la oveja lanuda. Que la adquirí en Manumanitas. Ya. Que sea una de mis tiendas favoritas. Para adquirir. Y la voz. Como sabrán. Además de. Mis tiendas. Y de las amigas. Así que eso. Es bastante calientito. Me gusta mucho el grosor de K. Merino. Lo encuentro. Súper cómodo. Y grato. Así que. Eso. Antes que se me vaya el frío. Igual quisiera tejerme uno. Otro. De estos. En fingering. Con mujer. O con una lace. Pero ahí tengo que. Analizarlo. Así que. Este es mi último. Proyecto terminado. No tengo nada más que mostrarles. De proyectos terminados. Pero sí tengo. Proyectos en curso. Que son. Nuevos. El chal. El chal de embriot. No avancé. El elton. Avancé súper poco. Entonces como que creo que. Para qué mostrarlo. Porque yo quería. Hincarle el diente. A ese proyecto. Pero en verdad. Me fueron apareciendo nuevos. Y. Me empecé a. Motivar. A tejer los nuevos. Ya. El primer proyecto. En progreso. Que tengo. Ahora estoy entre chalecos. De. Hilados más. Primaverales. Veraníos. Y polvos. Estoy dejando un poco atrás. A un lado. O trato de dejar un poco al lado. Los chalecos. Porque igual quiero. Me he propuesto. A comprar lo menor cantidad posible. De ropa. O de accesorios. Hacia arriba. Que es lo que yo me puedo confeccionar. Pero si. Los pantalones. Eso si. Siempre si. Voy a comprarlo. En el retail. O donde encuentre. Que me queden buenos. Así que. Por eso estoy. Onda de confeccionarme prendas. Y por lo mismo. No estoy tejiendo para afuera. El primer. Perdón. El primer proyecto. Que quiero mostrarles. Es. El. Berries Joke. Suéter. De. La diseñadora. Natalia. Kononova. De. Outstanding Crochet. Voy en la primera parte. Ya separe las mangas. Me las voy a probar. Para que vean. Lo bello. 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 Del canesú. Está tejido a crochet. Con un número. Tres y medio. Con. Este hilado. Que es. Baby Soft. De Ucrif. Que lo adquirí. Con mi amiga. Ale Dalita Llamas. Ustedes saben. Que no soy muy del rosa. Pero este es como un color. Es como un color. No es. No es tamasco. Anaranjado. Bueno. Esto es lo más lindo del suéter. El Joke. Y ya separe las mangas. Del cuerpo. Tengo material suficiente. Para hacerlo manga larga. Pero. No lo he decidido todavía. Voy recién en el segundo billo. Y me queda todo esto. Y estos puntos. Las que tejemos a crochet. Sabemos que. Gastan bastante material. Así que así va mi. Berris Joke. Suéter. Así. No. Berris Joke Top. Pero. Esta la. Lo puedes hacer manga larga. Que también tiene unos detalles bonitos en la manga. O lo puedes hacer. Dejarlo así. Dejarlo como polera. Así que este es mi primer proyecto en progreso. Ya primaveral. Llamémoslo así. Primaveral. Les conté. La gracia de este aislado. Que tiene tacto de algodón. Es súper suave. Está recomendado para tejírsela a los bebés. Pero. Es livianito. Me gustó. Así que. Pero ve. Es como color damasco. A ver. Entonces quería salir de mi zona de confort. Y hacerme. Tejerme otras cosas que no fueran. Negro. Ni grise. O. Burdeo. Que me gusta harto. A ver. Así. Así que este es el primer proyecto en progreso. El segundo proyecto. En progreso. Es una polera que le tenía en cada lente hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es de una diseñadora chilena. Mi favorita chilena. En realidad no. No he visto otra que me guste tanto. Y que tenga tantos patrones adquiridos de ella. A este igual le falta más. Porque se trabaja con un ganchillo mucho más delgado. Con un 325. Pero el hilado es harto más delgado. Todavía voy en la parte del canesú. También es a crochet. Pero no sé si pueden ver o descubrir. ¿Qué modelo es? Es la polera Chakti. De creaciones Ananda. ¿Qué no le hice? Que es súper... Es muy del patrón de ella. Los puntos de burbuja. ¿Por qué no le hice esos puntos con relieve acá arriba? Porque yo tengo harto gusto. Y encontraba que se iba a ver más grande. Y claramente no quiero verme más grande de pechuga. Así que estoy haciéndome este. Así liso. Solamente con estos caladitos. Y caladitos acá abajo. Y después acá viene una sección en relieve. Pero muy discreta. Con unos puntos en cruz. Y ahí sigue todo liso. Una vez que separemos el... Como las mangas del cuerpo. ¿Con qué lo estoy tejiendo? Con algodón de Trapart. El que trajo... El que llegó hace muy poquito. De calibre 2.5. Ahí se ve que es delgadito. En color mostaza. Y lo adquirí. Como sabrán y imaginarán. En mano a manita. Así que voy recién en el primer cono. Puede que use solo un cono. O no sé. Verdad. Si voy a usar un cono. No sé si hay más. Pero sé que son hartos metros esto. Y deje hasta donde me llegue. Y si no me gusta me compré otro cono. No, no. Eso. Ganchillo 3.25. El modelo de la plera Chakti. Que está modificado. Porque no tiene los bubbles. De creaciones anonta. Otra bolera. En hilados veraneos. Me gusta la calidad que tiene este algodón. Muy bonita. Pero creo que ya no voy a tejer más cosas a crochet. Ay. Chample. De este grosor tan delgado. Porque. Cambié mis lentes. Cambié con receta. Obvio. Pero me pasa que hay momentos del día. En que veo borroso. Entonces es súper raro. Me cuesta enfocar. No puedo leer. No puedo ver el teléfono. Así que mañana tengo ahora al oftalmólogo. Para. Como con una segunda opinión. Para saber si me hicieron bien los lentes. O si el problema del agotamiento. Es solo cansancio. Como para saber qué me pasa. Porque. Igual. El no poder enfocar bien. De repente. Me. Me asusta. Y no es que sea trágica ni nada. Pero de verdad. Es como. De hecho consulté. En junio. Por lo mismo. Porque. De repente. Perdía la nitidez. De lo que estaba viendo. Aumentaron un poquito. El tema del aumento. Que se yo. Y. Este. Me pasa. Me sigue pasando. Pero me pasa mucho más frecuente. Así que espero que mañana. Me den una solución. No me importaría cambiar de nuevo la receta. Pero si me interesa. Quedar bien. Más que tejo. Y si. Con estos puntos. Enano. No. No podía tejer. Salvo tejer de memoria. Así que eso. Y mi último proyecto de progreso. Es. Un diseño. A ver. El otro día. Navegando por YouTube. Encontré. Un canal. Que se llama. Tejidos para la mujer moderna. Una cosa así. Y. Encontré. Una niña. Que enseñaba. A tejer. Chaleco. Redondo. Un canesú redondo. Así como una. Como una receta de cocina. ¿A qué me refiero con receta de cocina? Es que ella te dice cómo hacerlo. Funciona. Y para que tú puedas tejer lo que tú quieras. Y poder ir modificando. A medida que vayas tejiendo. Si te gusta. No sé. Quieres poder regalarle un calado. Y cosas así. Pero esto es como la fórmula básica. Y yo dije. Ya. Me voy a atrever. Me voy a tejer algo con algodón. Que estoy tejiendo con algodón premium de Reginela. Es bastante suave al tacto. Me gusta porque los colores son. No son totalmente lisos. Sino que tienen a veces sus pequeños descastes de color. Que tejidos se notan. O sea. De cerca se notan un poco más. Se nota que es como. Como que fue se teñido artesanalmente. Aunque sabemos que está teñido de forma inocente. Así que estoy tejiendo una polera. Súper sencilla. Se las voy a mostrar. Este es el revés. Carne subredonda. Separada las mangos. Y voy en el cuerpo. Así como rápido. Como. Bueno. Este es top down. Como podrán ver. Obvio. Y como te dice ella. Te dice que tienes que hacer una muestra. De la muestra. Calcular cuántos puntos caben en un centímetro. Tomarte la circunferencia de tu cabeza. Y transformar los centímetros. En los puntos que te dio tu muestra. Por ejemplo. Mi circunferencia de cabeza es de 55 centímetros. Igual la encontré como un chico. Pero me la pedí varias veces y era 55 centímetros. Así que monté 110 puntos. Porque en la muestra. En cada centímetro cabían dos puntos. Ella dice que hay que empezar al tiro. Una vez que tú montaste los puntos. Cerrarlo. E ir aumentando puntos cada cuatro puntos. Tejés cuatro. Hace un aumento. Tejés cuatro. Hace un aumento. Pero yo tejí aquí. Sin aumentar. Y después. Acá se nota mucho. Porque el aumento. Probé distintos aumentos. Y todos se notan. Espero que con el bloqueo no se note tanto. Y todos se notan. Después tejés cinco centímetros. Y empiezas. Cinco puntos. Un aumento. Cinco puntos. Un aumento. Cinco puntos. Tejés otros cinco centímetros. Seis puntos. Un aumento. Seis puntos. Un aumento. Seis puntos. Un aumento. Hasta que llegues a una sisa. A tu sisa deseada. Las mías son 20 centímetros. Así que atrás. Están los marcadores. Donde están. Obviamente marcados. Los aumentos. Y. Me gusta. Cómo va quedando. Hoy día. Antes del podcast. Me lo probé. Para no saber. Saber que no estaba haciendo el ridículo. Me quedó muy bien. Así que. Creo que voy a usar. Harta vez. Esta fórmula. Con distintos hilados. Ya sea para chalecos. O para. Poleras. Pretendo aquí. Después tomar los puntos. Hacerle este mismo. Elástico. Y que termine. En el mismo elástico. Me falta. Eso sí. Tejerlo hasta por acá. Que es como el largo. Donde me gusta usar. Las cosas. Al alto de la cadera. Pero. Es solo derecho. Así que. Esto va a pasar súper rápido. Me gusta. Bastante. Así que. Eso. Está tejido. Con. Algodón. Ay. Se nota. De Reginela. Lo estoy tejiendo. Con un palillo número 5. Eso. A ver. Creo que conté todas mis cosas. Les quiero mostrar. Mi paderno de proyectos. Tengo distintos stickers. Y me faltan más por pegar. Pero acá tengo varios. Que me gustan mucho. Por ejemplo. Acá nadie se rinde. Acá. Nadie se rinde. Ya. Les voy a pasar a contar. Sobre mis compras. Porque ya no tengo nada más. En. En. Ningún WIP. Más. Proyectos en progreso. Tengo ganas. De tejer. Algo a palillos. Con patrón. Que ahí estoy viendo. Como unas poleras. En Ravelry. Bien bonita. Y encontré un chaleco. Que se tejió. La Marina Torrelanca. Que también me gusta. Para el hilado. Que les mostré. En el podcast anterior. Que es azul. Como con calypso. Pero no sé. Si tejerme. Chaleco. A esta altura del año. Así que ahí estoy. Estoy pensando. Sé que tengo el Elton. En stand by. Lo sé. Porque me está mirando. Desde allá. Ahí ya tengo la bolsa. De proyectos del Elton. Pero. También quiero montar otro. Otro chaleco. Que es en fingering. Así que creo que. Ese va a ser el próximo proyecto. Que voy a montar. Bueno. Les voy a contar de los proyectos. Que quiero montar. Y de ahí les muestro las compras. Es el Arwen. Con unas lanitas. Ay. ¿Dónde está mi lanita? Quieren llegaros. Que la estaba esperando. En el podcast anterior. Pero no me habían llegado. Creo que va a quedar precioso. Estas son flora. De Mr. Wood. Entonces. Creo. Ahí sí. Que va a quedar muy bonito. Como les contaba. Es Merino Sock. Glosser Finger. Creo que ese es el que voy a montar. Estaba esperando mostrarles la. Mi famillete de madejitas. Para montar. Puede que me sobre. Pero prefiero que sobre antes que falte. Ese. Y el otro que quiero montar. Que ya me compré. El kit. Que lo tengo por acá. Acá hay un grupo de chicas que traen productos de We Are Kniters. We Are Kniters es una marca que yo no he probado. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para empezar a conocerla. Y si me gusta. Seguir comprando kits. Pero kits. Estoy completa. Si la aguja. No me interesa la aguja. Así que. Quiero. Les voy a dejar una foto por acá. Del proyecto que quiero montar. Que es la Lemon Tea. Que me mandaron. Acabo de recibir el. El. ¿Cómo se llama? El patrón por mail. Con. Cotton. De Cotton. De We Are Kniters. En color menta. Es bastante sencilla la polera. Espero que me guste. Me gustan las poleras que son más bien como cuadradas. Sin manca. De hecho. Los modelos que me tejí el año pasado. Eran. A crochet. Eran bastante similares. Así que. Este es el otro proyecto que quiero montar. Tengo que ver la. Tensión. Y todo eso. Porque. Le compré a una de las. Chicas. ¿Cómo se llama? Ah. Qué bonito. Lo tengo. Le punto de la lengua. No. No está. El nombre de ella. Traen productos de We Are Kniters. Traen kits. Pero. Mandan. Por ejemplo. El hilado. El palillo. Y te mandan por internet. El tema de los. Del patrón. He visto varias cosas. Estas en la página. Estas en la página. Que me agradan. Pero voy a probar primero. Este algodón. Porque. Hay gente. Otros podcasters. Que. No les ha gustado mucho. La experiencia. Con ese algodón. Entonces. No son. Muy baratos. Pero. Quiero probarlos primero. Antes de emitir mi opinión. Creo que. Uno tiene que opinar. Sabiendo. Habiendo probado. El material. Y después. Poder decidir. Si te gusta o no te gusta. Recomendarlo o no. Esos son mis proyectos. Que quiero montar. Compras. 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 Quería un bolso. Grande. Donde entraran. Todos mis proyectos. En progreso. Pero esto fue conciencia. Y. La mamá de mi amiga Ale. De. R. R. No sé. Cómo se llama. Se los voy a dejar anotado. R. R. Está haciendo estos bolsos. Son enormes. O sea. Imagínense. Con un bolsillo. Y yo lo quería para poner mis pines. Que ya me encanta el color. Me encanta todo lo que seáis. Vamos. Entonces. Obviamente lo pedí en este color. Y tiene. Una tela estampada por dentro. Y aquí. Van a ver algunos de mis pines. Las lanitas. Llegaron con ese pin. De Mr. Woody. Así que estoy súper contenta. Porque tomo esto. Y de ahí me voy. Me muevo para toda la casa. Sé que me. No están todos acá. No me caben todos acá. O sea. Yo creo que caben. Pero. Tengo un. Separado. Un cuadrado por cada proyecto. Justo tengo tres. En progreso. Así que acá tengo los tres. Y tiene múltiples bolsillos. Es súper. Cómodo. Y amigable. Igual hacen. Tamaños más pequeños. Como tú lo quieras. Pero. El modelo que yo vi. Que me gustó. El modelo Alita. Que es grande. Hay otras personas. Que se lo han comprado. Y es bastante práctico. Esa es una de mis primeras compras. Otra de mis compras. A ver. ¿Qué tengo acá? Te, 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 te. Me falta. Hay una chica. Que su Instagram se llama Tejiéndola. Que vende hilados. Igual. Mezclas de lana con acrílico. O lana sola. Ahí dependiendo. Y encontré estos ovillos. A ver. No sé. Que son negros con pintitas de colores. Es como tipo. Ay. Se me olvidó. Tweet. Pero la hebra es de cuatro cabos. Pero ahora que lo veo parece. No se ve tan negro. Se ve como azul marino. Ahí está. Con pintitas de colores. Así que de este le compré a la niña de Tejiéndola. Le compré ese ovillo. Para hacer un telecom. Otro. Pero lo estoy viendo azul marino. A ver. Son todos iguales, menos malos. Aquí está. Eso. ¿Qué otra compra tengo? Espérenme. La voy a ir a buscar. Ya. Ahí volvimos. Hay una tienda que es tienda flor de lana. En Instagram. Que están, no liquidando. Tienen un poco rebajado las lanitas. De invierno. Como estamos en cambio de temporada. Y les compré. Les compré. Y les compré. Ay. Yo pensé que no. Un poco dorado o de oro. Es mi arcolla de matrimonio. Y todo lo demás. Plata. Nada que ver. Bueno. Estos son aritos. De. Amanda Creaciones. Les voy a dejar el. El Instagram. Donde todos mis aritos de flores. Son casi todos de ella. Y lo otro que les compré. A las chicas de panillo y coche. Algodones. Compré de tres colores diferentes. Porque. Me creo que es un chaleco. Tengo cuantías suficientes. También es de Madame Cotton. De Beren Bayan. Compré negro con rojo. Porque tengo ganas de hacerme el chaleco de Freddy Krueger. Es que es el típico. Ese rayo rojo con negro. Me daba tanto miedo cuando era chica. Pero quiero el chaleco. Solo el chaleco. No quiero las pesadillas. Eso. Y compré. Y ahora me doy cuenta que tengo una polina morada con algodón. Así que creo que voy a tener que hacer como un chaleco. O una salida de verano. No sé. Porque tengo. Cuatro billos de estos. Pero es que es tan rico. Porque la otra vez me hizo una polina con este algodón. En color burdeo. Y quedó exquisita. Aunque me quedó muy escotada. Así que lo tuve que desarmar. Pero lo tengo ahí para hacerla de nuevo. Total. No hay muy pura. Así que eso. Por último. Por último. Por último. Quiero contarles. Que. Compré. El patrón. Para participar. En el Mystery Call. De este año. De West Knicks. El otro día hablando con mi amiga Lale. Obvio Lale. Lale. Hola Lale. Con mi amiga. Estábamos hablando del cal. Que se viene ahora. Y yo dije. Pucha. Igual había pensado. He visto hilados. Me duele un poco la guata pagarlos. Pero igual están bonitos. Y pensando. Justo a ella le habían llegado unos hilados súper bonitos. Veraniegos. Acrílico. Y se me ocurrió. Tejer. El Mystery Call. En. Hilado de acrílico. Así que les voy a mostrar mi combinación. Y lo que es. Lo que me ha pasado con esta combinación. Que no sé si. La voy a cambiar. Pero se la voy a mostrar. Ah. Las chicas de Tejiéndola. Venden tazones pintados a mano. Y también venden. Bolsitas. De crea. Estampada con los dibujos de ella. Esta está un poco arrugada. Porque la metí en el lavador. Y no la planché. Pero quedó igual el estampado. O sea. Totalmente recomendado. Ya. ¿Qué es lo que te pide Stephen West? Stephen West. Para este Mystery Call. Bueno. Pide. Son cinco ovillos. Dos ovillos tienen que ser del mismo color. Que sea color contraste. Contraste, Paula. Contraste. Más. Tres otros colores que combinen. Pero que también. Entonces contrasten entre sí. Yo subí una historia a Instagram. Cuando la fui eligiendo. Se nos ocurrió también con Mabel. De Tejidos Abucantún. Hacer un grupo. Para tejer el cal. Con personas que se animaran a tejerlo. Primero con acrílico. Y después extendimos la invitación. A quienes quieran tejerlo con otra fibra. El otro día nos juntamos. Hace dos días atrás nos juntamos. Por Zoom. Para conocernos. Para conocernos a todas las personas que están interesadas. Y que vamos a participar en el cal. Ya. Este proyecto se lo quiero regalar a mi mamá. Mi mamá es rubia. Así con su pelito color rubio. Entonces todo lo que es dorado le gusta. Por eso las lanas que acabo de cachar. Que eran doradas. Y no plateadas. Van a ser para ella. Bueno. En fin. El destino. Entonces elegí este color. Porque también podían ser con Speckles. El color principal. Y yo dije. Este está precioso para color principal. Después elegí el primer color contraste. Están abiertas las ovillas. Porque hicimos la prueba. ¿Verdad? Ya. Vamos bien. El segundo color. Hoy les tengo todo exalmado. Disculpen. Aquí es como un color mostaza. Este es como un color beige. O nude. Y el tercer color. Café. Y así. Encontré que era súper bonito la combinación. En ese día que nos juntamos. Teníamos que hacer una muestra. O lo embarrilabas. O lo tejías. Yo cuando leí había que tejerlo. Hay gente que lo ha hecho embarrilando. Y tejí la primera muestra. Y ahí me di cuenta. Que había cometido un error. Al haber elegido el color matizado. Como color principal. Porque no contrasta los colores. Todos me dijeron que sí. Que sí se notaba. Pero yo no lo veo. Así que. Súper triste. 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 Dije. Pucha. Y si pongo el café oscuro. Como color principal. Es que es muy chiquita la muestra. Ahí se notan los contrastes. Pero quedaría muy oscuro. Así que no sé. Si dejar este café como color principal. O que el color principal sea un naranja flúor. Claramente ya no puede ser para mi mamá. Porque mi mamá no va a usar naranja flúor. Pero yo sí puedo usar naranja flúor. No sé. Después de haber hecho esto. Me siento más perdida. El tema es que. Compré todo el kit. Y son dos. Como son ovillos más pequeños. Porque él pide que cada madeja tenga 400 metros. Estos ovillos son más pequeños. Compré dos ovillos por color contraste. Que son tres. O sea, tengo seis madejas. Y tengo cuatro madejas del color principal. Así que estoy en un dilema, chicos. Lo otro sería. Tomar puros colores liso. Y ya. Chao con. Quedarme con el café oscuro. Quedarme con este beige. Meterle así como un fucsia. No sé. La cosa es que la primera pista. Llega el viernes. Estamos a lunes. Y como que me siento súper perdida. Debería haber leído las instrucciones antes. Ven. Siempre me pasa lo mismo. Pues no leen las instrucciones. No leen. Elijo mal. O me equivoco. Pero bueno. Ahí en el próximo podcast. Espero que tener avanzado alguna de las claves. Algunas de las pistas. Porque si ven. Tejé. Hago el podcast. Subo capítulos. Una vez al mes. Fue que motivándome con el cal. Subo antes. Un episodio. Con mis colores definitivos. Pero no sé. No sé. Estoy perdida. Así que si alguna a usted se le ocurre alguna combinación bonita. Me dicen. Y veo si está disponible. ¿Ya? Me gusta el material. Ah no les he contado. Es fresquita de eucril. Es un hilado de acrílico. De verano. Está tejido con 3.5. Esta es mi muestra. Y lo lindo es que tiene como un brillito. Es como brillantita. Y es súper suavecita. Lo que sí. Tengo que tejerla con palillos de madera. Porque al ser tan suavecita. Los puntos se deslizan solos. Bueno. Entonces. No. Yo quiero que. No quiero perder ningún punto. Cuando lleguemos como 500. Por cada corrida. Así que eso. Estoy súper emocionada en participar. Espero terminar el. Mi objetivo es terminarlo. Independiente de como sea. Así que voy con todo Slip Extravaganza. Todo. Y si no. No importa. Voy a participar. Eso. Creo que ha sido todo por hoy. Ha sido cortito. Bueno. Yo nunca me largo mucho. Se vienen. Las votaciones. Para la reforma de la constitución. Si viene el voto secreto. Yo voto a prueba. Por el cambio. Los invito a que participen. A que se levanten ese día. Vayan a votar. Independiente de cuál sea su opción. Si no es la misma que la mía. Igual es aceptable. Creo que hay que ser tolerantes. Con todas las personas que piensan diferente. El día 25. Es un gran día para Chile. Así que tenemos que participar todos. Así que están todos cortamente invitados. A ir a votar. Este 25 de octubre. Y por último. Pasamos a las fiestas del 18. Subieron. Más o menos. Los casos de. COVID. Están desconfinando. Las comunas. Se están abriendo. Si los fines de semana. Estamos todos. Con. Cuarentena. Pero no había un aumento. No considerable. No como fue su pic. De los casos de COVID. Pero si han habido más casos. Que lo que tuvimos antes del 18. Así que los invito a cuidarse. A usar la mascarilla. A lavarse las manos. A salir lo menos posible. A no exponerse gratuitamente. Y eso. Que tengan un lindo día. Una linda semana. Y espero habernos acompañado en sus tejidos. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y a ver si salen cosas más entretenidas. En adelante. Eso. Un besito. Chao. Chao.